Sintiendo tu respiración No puedes negar esta llama que despierto en tu corazón Baila, que el tiempo es tiempo y no retorna Y que solo quieras estar conmigo Canta, que los recuerdos siempre son un viaje Me gusta cuando bailas así Baila, canta, que me da pistas de lo que soy Teniéndote tan cerca de mí Ahora comprendo Ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo De todo y sentido, de todas las cosas Ahora comprendo Ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo De todo y sentido, de todas las cosas Ahora comprendo Ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo De todo y sentido, de todas las cosas Me gusta cuando bailas así Teniéndote tan cerca de mí Entiendo que todo en lo que yo creo Solo química 肉